Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, y si es tiempo ya de despertarnos, ¿no? Ya es hora, son las 6 con 3 de la mañana, les saludamos con muchísimo gusto aquí en el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, bendiciones para todos, Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pastor, muy buenos días, agradecida con el Señor por este nuevo día y contenta porque ya está usted de regreso aquí. Ok, gracias a Dios por la vida de Anita, y de todas las Anitas que nos escuchan esta mañana, Dios les bendiga esto, este es Tiempo de Despertar, hay que levantarse ya porque este es el nuevo día, ¿hoy es día qué? ¿19? 19 de febrero. 19 de febrero, día de las Fuerzas Armadas, felicidades. 20 de febrero, día de las Fuerzas Armadas, felicidades. cada uno de nuestros amigos que ya nos están escuchando, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, y te pedimos revelación, una revelación que venga de lo alto, Señor, para comprender las Escrituras, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, prepara el corazón pues de la gente y de nosotros también, y aquellas personas que están pasando por alguna dificultad alguna situación difícil ten misericordia de ellos, Señor y bendícelos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén y Amén, ¿nuestros teléfonos Joaquín? Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68 llámenos Bueno, pues este ahí están nuestros números telefónicos para que usted nos envíe el mensaje de WhatsApp, o bien este, por favor marque directo aquí a cabina, ya está Sandy por ahí para escucharle, Dios bendiga sus vidas, y qué bueno que están con nosotros en este miércoles miércoles 19 miércoles 19, la temperatura cero grados no ni caliente ni frío ni caliente está agradable, está agradable está muy agradable no hace frío está fresquecito pero no hace frío ya empezaron los calores de ayer anoche yo no podía dormir yo creo que ya se me alteró el termostato sí, sí y ya dices no, pues algo anda mal aquí, ¿no? el termostato espero que usted este ya se haya levantado y que esta mañana pueda ir a hacer ejercicio a correr a caminar es necesario eso del ejercicio físico sí así es pero nosotros estamos muy sedentarios la verdad es que ayer me llamaron la atención por eso lo estoy diciendo a usted se lo estoy pasando al costo sí me dijeron no, doctor usted sabe que debe hacer ejercicio físico no, sí yo me levanto me siento y todo me vuelvo a sentar me vuelvo a parar sí bueno, gracias adiós por su vida felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy sí hoy yo sé que hay algunas personas que cumplen años este este miércoles felicidades y bendiciones dice la Biblia ya en el primer libro segundo libro de Samuel nos quedamos a medias ayer entonces vamos a continuar capítulo 22 versículo 1 vamos a leer del 1 al 3 que fue lo que vimos ayer y ya luego llegaremos al 4 primero Dios dice habló David dice adiós las palabras de este cántico el día que Dios le había librado de la mano ¿de qué? de todos sus enemigos wow el día que Dios le había librado de la mano de todos sus enemigos que 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 contento se siente uno cuando ha superado una prueba una situación que estaba complicada el día que pagaste la deuda sí la deuda esa que tenías y que ya el último los últimos mil pesos ya están pagados ya no te debo ni me debes presta para acá el papelito ese que tienes siente un agusto ¿no? sí bastante el día que te dice el doctor o la doctora como a mí me dijeron ¿está usted bien doctor? ¿puede irse? tire su lecho y váyase su casa y entonces no la verdad es que le doy gracias a Dios por mi doctora la oftalmóloga este lo voy a decir aquí voy a hacer un comercial la doctora Daphne con Tim que fue quien me operó y este y pues ayer me dio de alta y me dijo ya está bien wow y como ve al cien al cien no 20-20 20-20 tengo una visión 20-20 no yo digo de lo que me estaba perdiendo no es posible solo cuando uno ve la restauración de las cosas dice wow de lo que me estaba perdiendo y yo andaba con esto yo veía en blanco y negro ahora ven 4K sí ultra HD sí de verdad de verdad se los digo así tengo que ponerme este mis lentes oscuros para para que el resplandor de los colores no no es que yo esté resplandeciendo sino que el color de la vida me resplandece ahora estoy agradecido con Dios obviamente con mi doctora también pero estoy agradecido con Dios y con todos los que oraron para que saliera bien le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes queridos amigos y espero que usted esta mañana pueda decir Dios me ha librado de todos mis enemigos porque eso es lo que nosotros deseamos y por eso nosotros este estamos hablando la palabra de Dios no para ponerle una lente intraocular sino para ponerle un corazón nuevo porque no solo vamos a poder poner nosotros sino Cristo es el que va a poder ese corazón nuevo cuando usted pueda ver las cosas diferentes esa enfermedad se ha pasado ese problema que usted tenía ya pasó sus hijos han vuelto al camino Dios está con usted sus finanzas están siendo restauradas cuando usted puede ver todo eso dice que tienes que decir mi estimado gracias 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 si o no Anita si claro que si pastor agradecer ante todo a Dios y darle la gloria y la honra por ver lo que nos libró así es de donde nos ha sacado por eso esta mañana que este cántico es de agradecimiento y tenemos que igual que David decirle gracias Señor porque me libraste de la mano de todos mis enemigos y del más bravo que se llamaba Saúl el que lo quería mandar versículo 2 que dice Anita dijo Dios es mi roca y mi fortaleza y mi libertador dos cosas bueno tres cosas Dios es mi roca mi fortaleza mi libertador no es lo que estamos diciendo en la roca significa lo seguro y la fortaleza nadie te podrá lastimar y tercero si te llegan a la guerra te liberta ahí está ahí está y eso y eso páselo a la vida de usted querido amigo pero es en Cristo es en Dios dice Dios es mi si Dios es mi yo soy de Dios si mientras nosotros no andemos en nuestros caminos de Dios ni el pastel si si se humillar si se humillar mi pueblo si si no se pues no así de sencillo usted lo quiere hay que ser si no lo quiere pues puede ser lo que quiera si así de sencillo fácil por eso es importante si si importantísimo que usted reconozca a Dios en su vida que Dios tiene algo que ver en su vida para eso se necesita fe fe y arrepentimiento señor perdóname porque yo no lo había entendido así pero ahora lo entiendo gracias señor ahora puedo ver una nueva vida dice versículo 3 Dios mío fortaleza mía en el confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste fíjese cuantas veces dice Dios mío dice mi escudo mi alto refugio mi alto refugio bueno también decía fortaleza mía y luego dice salvador mío no 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 si es es en Dios insisto este esta verdad está detrás de todo ello sí pero está muy más que evidente Dios es nuestra fortaleza decíamos la fortaleza ayer al final decíamos nuestra fortaleza es que Él cuida de nosotros Él cuida de nosotros no estamos perdidos Él tiene control de todas las cosas ¿sí? Él tiene control de todas las cosas Dios mío fortaleza mía en Él ¿qué dice? confiaré el consejo que decíamos ayer en Él confiaré ¿qué es confiar? tener la plena confianza de que Dios tiene control de todo nuestro problema tener fe tenga fe tenga fe en Dios Dios le va a sacar de esa situación Él es mi escudo Él es mi protección y no somos nosotros el escudo ni nos vamos a poner el escudo Él es nuestro escudo y el fuerte de mi salvación o sea nosotros no hicimos nada para la salvación Él es el que ha puesto todo ¿sí? para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna mi alto refugio y decíamos el día de ayer bueno no ahí nos quedamos ayer ¿verdad? en esa parte en esa parte nos quedamos mi escudo decíamos que nosotros que nosotros no somos nosotros estamos detrás del escudo ¿sí? Él es la protección ¿sí? entonces Él es el que suple todas nuestras necesidades en Cristo somos más que vencedores ok todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo es en Cristo ahora no no porque todo decimos que todo es en Cristo nos volvemos religiosos no 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 estamos creyendo en algo real sí que es nuestro Dios poderoso porque Dios es más real que todas tus que aún nuestra propia realidad sí ¿por qué? porque Él es antes que tú y que yo y seguirá siendo después que tú y que yo ¿sí? el día que ya entonces habríamos caminado ¿sí? Él seguirá siendo ¿sí? porque Él es Dios hay gente que dice este yo no creo en Dios ¿y cuál es el problema? Dios por eso no se afecta ay que mira que no cree en mí Dios sigue siendo Dios crean en Él o no crean en Él Él sigue siendo Dios exactamente a Él no le hace nada ¿sí? tu fe o tu falta de fe ahora que si tú le amas y tú le adoras wow entonces sí entonces sí pero eso es por la fe y el arrepentimiento que hay en tu corazón Dios es el fuerte de mi salvación dice Él es nuestra salvación en lo material y en lo espiritual ¿sí? porque decíamos nosotros no decimos nada para merecer la salvación ¿qué hizo usted para tener éxito? nada es más aún en lo material Dios es el que ha suplido su necesidad y aunque usted ni siquiera ha estado cerca de Dios Dios le ha bendecido para que sepa que Dios es un Dios bueno y por qué porque Dios como decíamos en días pasados Dios ya le escogió a usted ¿sí? y tarde que temprano la palabra de Dios va a llegar a usted ahora no quiere no le va a quitar tampoco la bendición pero pero no va a tener la paz ni la felicidad que da la presencia de Dios y así pueda tener todo el dinero también te lo dejo pues pero no tenemos la paz no hay paz no hay felicidad no hay descanso para nuestras almas ¿no? ahí está todo preocupado por el dinero y dice Dios te voy a bendecir más para que te preocupes más ¿ya? ¿sí? y usted dice sí señor dámelo a mí no 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 la vida de una persona que está estresada y preocupada espero que no sea usted pero no es fácil no es fácil tiene que estar dependiendo de medicamentos de depender de la seguridad de tener gente que le cuide gente que le proteja ¿por qué? porque usted siente que se lo ¿eh? y ni siquiera duerme no descansa ¿para qué quieres así? mire yo siempre he dicho que mejor un un buen plato de frijoles con un buen quesito y este tortilla recién hechicitas y un molcajete de chile ahí sí bien molidito y además un atolito blanco y bueno y así se puede pues un vistecito de como de cincuenta centímetros chiquito así chiquito de cincuenta centímetros nada más para no abusar exacto pero se lo come uno en paz ¿sí o no? sí como me gusto y no anda usted con que ya trae úlcera trae gastritis trae colitis se andan con colitis irritativa colon irritable sí sí y entonces colitis nerviosa pues sí está nerviosa la señora o el señor también está nervioso sí por eso por eso le digo confía en Dios sí darnos cuenta de que todo es de Dios es lo importante reconocer el poder de Dios sobre nosotros que muchas veces desperdiciamos y andamos todos preocupados haga lo que tenga que hacer y confíe en Dios es decir no vaya si estoy confiando en Dios pues ya no voy a trabajar no no vais a trabajar sí levántese vaya sea el mejor trabajador de su empresa sea el mejor patrón sea el mejor empleado pero trabaje trabaje con excelencia lo hemos dicho aquí porque al rato usted va a ver la victoria la gloria de Dios sobre su vida seguramente sí así que confíe en Dios sí que si no tiene trabajo pues haga su solicitud y vaya y esté esté donde tenga que estar y pida su trabajo que Dios se lo va a dar confiando en Dios vaya Señor hoy no tengo trabajo pero hoy voy a salir a buscar trabajo yo sé que tú me lo vas a dar y mira a la vuelta de la esquina le van a decir oye ¿quieres trabajar? sí también no se pongas un moño de gerente sí si no 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 pues pero tenemos que hacerlo mi pregunta esta mañana ¿es usted feliz? te pregunto ¿es usted feliz? si usted no me puede contestar y me dice pues no sé no es feliz si usted dice a la primera sí, sí soy feliz a pesar de mis problemas es porque tiene a Cristo en su corazón porque usted está confiando en Dios como las águilas las águilas vuelan por encima de sus problemas no es que se les acabaron los problemas no pero están por encima de sus problemas el águila vuela por encima de la tempestad yo sabía eso que se eleva tanto que que mire abajo sus rayos y centellas y nubes y y y el águila arriba no hombre aquí echándome nada más la siesta ¿sí? y cuando nosotros estamos así por encima de las tempestades por encima de los problemas somos felices pero lo que nos eleva ahí es la presencia de Dios tome a Dios en cuenta en su vida porque este es el problema no tomarle a Dios como parte de nuestra vida voy a una pausa y regreso no le cambie Dios le bendice volvemos en un minuto el avivamiento que viene como un viento recio no es con fuerza ni con ejército sino con su santo espíritu este es el tiempo de gloria te estamos esperando ven y vive el congreso de aniversario tiempo de despertar este 13 14 y 15 de marzo en Fuente de Vida aquí en Morelia estarán con nosotros compartiendo el pastor Nicolás Duarte pastor Daniel Sánchez y el pastor Natán de los Reyes asiste con toda tu familia en Calzada la Huerta 2273 en el fraccionamiento de los pinos frente a la coca este año es el año de la visión el año de bendición para tu vida el espíritu del señor está en este lugar es tiempo de despertar el congreso como un viento recio el avivamiento que viene no faltes entrada libre porque al que cree todo le es posible congreso de aniversario Fuente de Vida impactando al mundo con el amor de Dios una iglesia diferente para gente diferente ven acompáñanos a nuestras reuniones estamos ubicados en Calzada la Huerta 2273 jueves jueves cinco de la tarde y domingo diez de la mañana doce del día y seis de la tarde lo mejor está por venir Fuente de Vida ya es tiempo de despertar hazlo con nosotros continuamos 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 queridos amigos muy buenos días gracias a Dios por sus vidas que bueno que ya se despertaron que ya se levantaron que ya están trabajando felicidades a todos los que cumplen años a los que celebran algo este día bendiciones gracias gracias por estar escuchando tiempo de despertar el programa cristiano en la red de Morelia les saludamos con mucho gusto y Anita tenemos este dentro de un mes ya nuestro nuestro congreso ya pastor un poquito menos del mes poquitito menos del mes ya estamos esperando con ansias este pues va a estar interesante la verdad que si tenemos una gran expectativa pero hay que inscribirse porque como va a ser cupo limitado pedimos por favor que se inscriba si con Sandy ahí al teléfono si quiere aquí directo y por favor nos da su teléfono para confirmarle el lugar si le tenemos el lugar para que usted pueda asistir porque la verdad si yo creo que nos va a rebasar nos va a rebasar este incapacidad pero estamos dispuestos a hacer lo mejor para que usted y sus familiares o su gente pueda estar con nosotros y que Dios derrame de sus bendiciones en este congreso va a estar con nosotros este pastor que Natán de los Reyes Natán de los Reyes Nicolás Duarte ajá y Dani Sánchez él es el pastor de gente nueva de Tlanepantla una iglesia bogante una iglesia creciente una iglesia que de verdad está hermosa y digo no por el lugar sino también pero pero por la gente la gente amable que tiene entonces wow y en la Ciudad de México hay gente así de buena si, si hay gente buena todo el que tiene a Cristo tiene que ser una persona diferente si porque ellos también dicen y en Michoacán habrá alguien si, claro que si claro que si cuando un corazón tiene a Cristo lo tiene todo si o no si tiene paz tiene gozo tiene alegría tiene amabilidad si entonces va a estar interesante este congreso le invitamos pero inscríbase y si no puede inscribirse aquí por teléfono directo venga el jueves si el jueves a la iglesia o sea mañana mañana a que horas a las 6 de la tarde ah si ahí tenemos nuestro servicio de milagros y este esperamos que usted nos acompañe y bueno pues de pasada se inscribe el día de mañana todavía tenemos tiempo pero pero aprovecha el tiempo porque si no se nos va a pasar y este y luego vamos a tener problemas así que saludos a todos aquí más saludamos mi estimado Joaquín si pastor saludamos a Rosaluz Ruiz de León Guanajuato y su familia a los choferes de las rutas de vías de Pedregal que nos están escuchando a las fuerzas armadas de aquí de la ciudad de Morelia y de todo el país de todo el país si porque hoy hoy es su aniversario si si a don Guillermo Romero y su esposa Laurita Alberto Vázquez García y su familia que nos están escuchando Israel León en el mercado de Abasto Ángel Sotero don Guillermo Ábalos y Armando Piña de Pascua de Michoacán bueno saludos a todos ellos gracias por sintonizarnos y estar en contacto con nosotros ¿a quién más Anita? claro que sí pastor tenemos saludos para el licenciado José Díaz Jacobo para su esposa Herminia y para Silvia para don Antonio Gutiérrez para la familia Medina Errejón y la doctora Errejón Lemus que nos están escuchando para la familia Medina Negrete para Tele Ojeda y para todos los choferes de la ruta de las combis café ok ahí está el saludo en esta mañana ánimo buen día es tiempo de despertar que no se le haga tarde que no se le haga tarde porque luego uno dice es que tengo que llevar a los muchachos a la escuela sí pero ya son las 6 con 33 de la mañana 6.33 de la mañana aquí en el sur de la ciudad en la capital de las canteras rosas saludos a todos nuestros amigos en la Unión Americana allá en el norte bendiciones y también en Centroamérica y Suramérica donde nos escuchan en España bendiciones gracias a Dios por sus vidas estamos hablando de este de este capítulo 22 del segundo libro de Samuel dice en el versículo 3 mi alto refugio Salvador mío tú eres mi alto refugio y yo le decía y si estás en lo alto no te van a alcanzar sí si usted si usted va en el coche y este y a veces uno que te persiguió a ti un perro en la bicicleta tanto Dios y te sentías que te bajaba ¿no? sí y se asusta uno sí le da miedo pero si vas en el carro ¿qué? en la camioneta no pasa nada pues no pasa en lo alto ladren perros ahora sí no te pueden hacer nada ¿sí? y sus enemigos no te van a alcanzar es lo que te estoy tratando de decir porque es lo que dice mi alto refugio eres tú tú eres mi salvador no te pueden hacer nada ahora si no estás con Dios aguas porque vas abajo ¿sí? y entonces ahí sí te pueden dar tus buenas mordidas ¿sí? y a veces te van a morder esos perros ¿sí? y vas a venir corriendo a Dios para que te cura ¿sí? ¿por qué? porque neciamente te bajaste ¿sí? del lugar donde él te tenía en lo alto ¿sí? luego dice de violencia me libraste me libraste señor yo le voy a decir una cosa camine derecho ande en integridad y Dios no le quitará la protección la bendición el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ahí está todos los días pero tenemos que andar derecho en integridad no hagas lo malo es que ¿qué tanto es tanto? no, no se arriesgue ¿sí? eso le pasó ¿sí? ya sabes a quién dijeron que no iba a pasar nada y sí pasó hoy hay tanta violencia tanta inseguridad decía Napoleón Bonaparte cuando un país está pasando por miseria por violencia por inseguridad es que está siendo mal gobernado yo digo este ahí le hablan a alguien ¿sí? pues eso lo dijo Napoleón o sea gente que que pensaban con la cabeza no con el hígado porque hoy hay gente que piensa con el hígado son son sus sus entrañas dijo aquel mis entrañas mis entrañas te odian Israel ah cáncer en las entrañas se murió y y la gente no a veces no lo entiende y y me dicen ¿por qué critica? no, no, no critico yo nomás estás diciendo lo que pasó es punto sí hechos hechos sí si usted no está con Dios está contra Dios punto el que no está conmigo está contra mí desparrama el que no junta está desparramando y si si no estás con Dios estás contra Dios así de sencillo por favor no me venga a mí con cuentos sí y y y cada quien se atiene a sus consecuencias y a sus decisiones una buena decisión trae bendición una mala decisión también ya sabe que trae problemas así que elija usted en qué caballito se viene ¿sí? es cuestión de nosotros no, no, no si si esto no es cosa de mucha ciencia ni de mucha teología esto es cosa de de pensar ¿sí? en dónde estoy y hacia dónde quiero ir ¿sí? entonces la violencia sí está difícil pero la violencia no se arregla con violencia tampoco dice honra le es al hombre pasar por alto la ofensa dice el proverbio creo que es el 19 11 por ahí honra le es al hombre pasar por alto la ofensa o sea usted es honorable si usted no no responde a la ofensa es decir le pueden decir pero si usted no quiere para que haya pleito ¿cuántos se necesitan? dos dos ¿y para que no haya? pues que él se quede hablando uno solo es cierto es cierto entonces pase por alto la ofensa no se preocupe Dios es su justicia él va a tomar la justicia en sus manos dice mía es la ¿qué? la venganza ¿y qué más dice? yo pagaré por ella yo voy a cobrar aquí dice el señor y también le voy a dar lo que necesite lo que necesite pero no no es cuestión de nosotros vive en paz sea amable sí el proverbio creo 15-1 si lo tienes por ahí dice ay se me olvidó lo que dice pero bueno 15-1 ¿ahí lo tienes? ¿qué dice? ¿qué dice mi estimado? la blanda respuesta quitará la ira ok la blanda respuesta aplaca la ira quita la ira ¿qué? no se duerma Joaquín no entonces la blanda respuesta aplaca la ira ¿qué quiere decir eso? que si usted no responde enojado no responde peleando mire se le va a bajar al otro es más el otro puede ser su nerón su esposo perdón su esposo que tiene ahí o su esposa la del 71 ah no se crea pero sí y esa señora se le va a bajar también pero usted trate déjale mi amor mi cariñito tratela bien sí a su varón también ¿qué va a creer mi papito para cenar? o sea no se trate bien a la gente a los amigos también si a esos no los invite a cenar porque se van a dejar desfalcado no pero trate bien a las personas mis amigos cumbieros digo porque bailan mucha cumbia traten bien a sus pasajes y usted verá cómo gana más de tratar bien que tratando mal usted que es patrón trate bien a sus empleados es más dispárese el café hoy sí es decir dijo el pastor que le dispara el café no sí no se sentiría a gusto usted que le diga de parte del patrón para todos los obreros aquí que somos cuatro su café y su conchita ay ¿qué vamos a hacer? no hombre vamos a trabajar como negros ahora sí con gusto con gusto se trabaja con gusto y hasta les pone una música ahí alegre ¿sí? alabances al Señor no voy a poner el danzón ahí pero cuando usted tiene esta actitud porque esto es actitud acuérdese esa actitud de creer en Dios y confiar en Dios usted es otra persona Dios le bendice voy una pausa y regreso no le cambie tiempo de despertar lo que viene como un viento recio no es con fuerza ni con ejército sino con su santo espíritu este es el tiempo de gloria te estamos esperando ven y vive el congreso de aniversario tiempo de despertar es de 13, 14 y 15 de marzo en Fuente de Vida aquí en Morelia estarán con nosotros compartiendo el pastor Nicolás Duarte pastor Daniel Sánchez y el pastor Natán de los Reyes asiste con toda tu familia en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres en el fraccionamiento de los vinos frente a la coca este año es el año de la visión el año de bendición para tu vida el espíritu del Señor está en este lugar es tiempo de despertar el congreso como un viento recio el avivamiento que viene no faltes entrada libre porque al que cree todo le es posible congreso de aniversario Fuente de Vida impactando al mundo con el amor de Dios una iglesia diferente para gente diferente ven atentándonos en nuestras reuniones estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres ropa cinco de la tarde y domingo diez de la mañana doce de la día y seis de la tarde lo mejor está por venir Fuente de Vida continuamos queridos amigos que hermosa canción felicidades buenos días a todos ánimo levántese con buen ánimo esto es tiempo de despertar ya ya olvídese de sus penas y de sus sueños guajiros ahí levántese la realidad es más más bonita así es cuando uno confía en Dios uno tiene pesadillas pero ya cuando despierta ay gracias a Dios que todo era una pesadilla lo despertaron cuando justo lo estaban en tambando y me dice ay gracias a Dios ahora que si lo bajé del avión que iba a Cancún bueno pues ya es otra cosa Dios le bendice este tenemos saludos todavía claro que si pastor saludamos a Leti Rodríguez a Ale Cortés y a sus hijas a Marilena López que nos escucha en California a Celia Oceda a Marta Patricia Trejo a Brenda Ávila y a su hija a Ciri le mandamos una felicitación muy especial porque está cumpliendo años ocho años dicen cumplió ocho años felicidades y nos está oyendo yo quiero dar un saludo hasta allá hasta San Pancho Nayarit a Dani a Dani y a quien más a Santiago y a la TT saludos bendiciones y a toda su familia gracias y a quien más saludamos saludamos a Sacramento León y a toda su familia que nos escuchan en Francisco Villa a Martín Capiz y su esposa a Cogne Pérez y Rosalba Barrera saludos porque no los he visto espero que esté bien ya tienen como tres taches no no espero que no le haya pegado el coronavirus no anda malito pero bien bien ándale pues quien más a Pati Urrutia y toda su familia y en especial a mi hermana Irma Urrutia que nos está escuchando ok saludos bendiciones ánimo ánimo esto es tiempo de despertar y es un programa pues yo creo que la palabra de Dios no tiene que ser triste ni así tan 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 tómelo en serio así que o sea si me regañan o sea porque y me llaman la atención que porque nosotros este nos reímos que porque este estamos muy alegres y que la palabra de Dios es seria esa cruzanta y que si pero mire Jesús también hacía bromas un día le hice una broma a San Pedro ¿te acuerdas? le curó a la suegra ya estaba muriendo santo Dios era era especial Jesús debió haber sido cosa tremenda sí y aparte me imagino que había sido alegre porque era joven pues claro no estaba amargado no 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 este digamos adelante mejor estamos en el capítulo 22 capítulo 22 de el segundo libro de Samuel en el versículo 4 Anita ahí estamos en el 4 invocaré a Dios quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos mire digno de ser alabado la alabanza y la adoración dice Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo si Dios se mueve en medio de la alabanza entonces hay que alabarle porque si yo estoy con Dios y Dios está conmigo entonces mis enemigos se van no pueden no pueden no pueden lograr sus objetivos que son lastimables entonces Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y por tanto alábele al Señor ponga su música mire no toda la música cristiana es así muy si hay de adoración pero como esta que pusimos ahorita si me gusta me encanta se vale mover tantito claro alabanza de gozo también hay si pues de hecho la alabanza es el área en que la música es gozosa la adoración es más tranquila pero no necesariamente pero es importante que usted tenga tenga la alegría y el gozo del Señor dice será tu fortaleza la alegría el gozo del Señor será nuestra fortaleza así que la adoración te va a salvar de muchos problemas por eso es importante que usted se congregue también porque no digo que no se pueda adorar en su casa pero es muy difícil la verdad uno dice ahora si voy a hacer pero le entra la llamada le entra esto y que trae todos los jamones que trae las tortillas y que bájale los frijoles nunca te ha pasado eso siempre que va a hacer un poquito de adoración y todo eso siempre llega alguien o toca a alguien y a la puerta llegan señorita le dicen a Anita y Anita estaba la bajan del tercer cielo y es cierto por eso le decimos véngase a la iglesia allí si se hace en serio pero también lo puede hacer en su casa no necesariamente tiene que ser acá pero dice la dice la biblia perdón la biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre no se deje de congregar así está una iglesia y si no tiene una iglesia la que asistir busque una y si no pues véngase a fuentes de vida si hoy bueno mañana tenemos reunión si a las 6 de la tarde 6 de milagros es más con el el plus de que si usted anda enfermo se va a sanar con el plus de que si usted este ayer me preguntaban oye ¿por qué los cristianos niegan las enfermedades? no, no es que las nieguen es que creen en Dios que quita las enfermedades porque si me decía me decía es una persona pero usted es doctor sí, claro que sí soy doctor y y sé fisiopatología y toda la ciencia de los patos porque eso es la patología la patología son las enfermedades perdón ¿eh? que le diga pero sí 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 sé el funcionamiento de todo esto pero veo el poder de Dios por encima de todo esto entonces esos son milagros ¿por qué son? ¿qué qué? no sé mire son milagros y ya punto y yo lo recibo y le digo gracias señor porque pues por encima de la ciencia y de todo tú estás ¿sí? te alabamos y te adoramos señor entonces venga invoque con los dice júntese con los que de corazón limpio invocan al señor ¿sí? no se junte con la gente malosa con la gente pesimista ni a la esquina por favor no, no se junte con eso ahora si usted anda con malos el que el que anda entre la miel ¿qué? algo se le pega no, no es cierto todo se le pega todo se le pega si al ratito usted va a estar igual le va a estar peor Dios es digno dice digno de ser alabado digno de ser alabado claro que sí adorar es darle todo a Dios es entregarle nuestro corazón nuestro amor nuestra atención todo no guardarnos nada que el señor sepa tu corazón lo que lo que estás pensando dentro de tu corazón en tu mente ¿sí? recuerde que todo esto nos trae defensa de nuestros enemigos ¿sí? versículo 5 ¿qué dice? me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron wow me rodearon ondas de muerte es que onda enfermedad te acaban de decir el diagnóstico pues que ya tienes insuficiencia renal santo Dios que tienes cáncer de esto que tienes cáncer de aquello y como ahora los doctores son tan sensibles que le dicen fíjese que le quedan tres meses de vida me dijeron a mí me lo dijeron y mis amigos que son colegas que me dicen se juntaron los tres especialistas para decirme pues yo creo que te quedan como tres a seis meses así que ya disfruta en tu familia vete a la playa haz lo que tú lo que te guste hacer lo que tú quieras hacer y así me lo dijeron y les dije yo sopilotes estos a ver si se van quitando de aquí y dije ¿por qué? ¿por qué? digo traían bata blanca pero yo los veía de negro la verdad ¿sí? y les dije no ¿quién tiene la última palabra? Dios entonces ¿esto es qué? su doctor su abogado no tiene la última palabra ¿sí? y si le estaba diciendo eso pues es que no creen Dios tampoco pero me dicen que hasta los doctores hoy en el hospital te dicen este mire pues ya hicimos todo lo que podemos hacer qué bueno que reconocen que nada más eso podían hacer porque hay alguien que pueda hacer lo demás ¿sí o no? y para él no hay nada imposible y que por él no hay nada imposible entonces alguien puede hacer más si yo sé quién es mi Dios ¿en quién yo? confío confío pero si usted no confía no le reconoce como el señor salvador está perdido más perdido que Adán en el día de la muerte ¿sí? ¿por qué andaba perdido? lo que no tenía lo que no tenía entonces por favor no se me pierda busque a Dios perdón que le insista pero yo sé que algo Dios va a dejar en su corazón esta mañana déjeme orar por usted Padre Celestial te doy gracias por cada persona que nos ha escuchado por nuestros amigos que pasan por terribles dificultades por aquellos que están enfermos señor o aquellos que tienen algún problema financiero económico señor que no están saliendo de esas deudas aquellos que están pasando por problemas en su matrimonio que están tratando de divorciarse o que ya se separaron señor ten misericordia bendice a esos niños que se quedan en medio de sus padres señor y que es lo peor que les puede pasar bendícelos a ellos señor y te doy gracias porque esta palabra sé que ha sido de bendición para muchos de nosotros se hallará en nuestro corazón te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos vamos que tengan buenito día Dios los bendiga vámonos mi estimada Anita excelente día Dios les bendice recuerden que Dios es bueno ore por nosotros que nosotros oramos por usted y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio hágalo tenemos dos números de cuenta por allí Anita claro que sí para Banamets 542 40 115 y en HSBC 404 52 41 8 82 a ver dímelo de la otra forma a ver este de 4 en 4 Banamets 542 40 115 y HSBC 404 524 524 18 82 Dios les bendiga a todos sean felices sonrían la vida es bella en Cristo Jesús hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la es tiempo de despertar de despertar